A ninguno le gusta estar en la última ubicación en la tabla, lógicamente que son partidos que tenemos que entrar a ganar como siempre, nunca el equipo entra para perder, lógicamente que a veces se puede ganar, a veces no, y sí, es un partido que ganando seguramente vamos a salir de esa posición y va a dar mucha confianza para los compañeros nuevos que están viniendo. En lo personal, cada vez que me toca estar, contento, feliz, a pesar de que estamos en una posición que no queremos estar, pero la verdad que siempre venir acá es llena de orgullo. Y es verdad eso, porque todavía no hay una selección, a pesar de que Brasil, que es en el ficturón, pero después de lo que estamos ahí en la eliminatoria no hubo uno que esté clasificado o que esté afuera, así que nada, mientras haya las posibilidades, la verdad que vamos a pelearla y bueno, ahora tenemos los dos partidos todo local, así que con muchas ganas y con mucha fe también.